Agentes del FBI en Atlanta rescataron a 231 menores de edad reportados como desaparecidos durante una operación conjunta con autoridades locales, estatales y federales. La operación Verano Seguro se llevó a cabo entre el 1 y el 24 de mayo. Fue coordinada por la Fuerza Especial contra la Explotación de Menores y el Tráfico Humano de Metro Atlanta. Algunos de los niños serán víctimas de pandillas y otros grupos criminales al servicio de depredadores sexuales. Según Chris Hacker, agente especial a cargo del FBI de Atlanta, la operación Verano Seguro es otro ejemplo del compromiso del buro para proteger a nuestros niños antes de que sean víctimas. Pero ¿por qué Atlanta presenta tantos casos de este tipo? El oficial Raymond Granel, del Departamento de Policía del Condado de Cobb, declaró a Mundo Hispánico que es muy importante que los representantes de los menores estén siempre alerta y sepan dónde están sus niños y con quién andan, debido a que la mayoría de los reportados como víctimas del tráfico sexual y explotación infantil suelen caer en engaños de pandilleros y terminan escapando de casa. Lo que hace Atlanta un estado bien popular para esto es que Atlanta se conoce como un estado donde hay primero que nada un aeropuerto internacional, hay muchos viajeros frecuentes, personas que llegan, están aquí en Georgia y tienen un acceso rápido al estado y así mismo de rápido se pueden montar y desaparecerse. El segundo punto importante es que es un área de muchos negocios, muchos de los negocios o las personas que ejecutan negocios aquí en Georgia vienen por aerolíneas, hacen sus negocios, sus transacciones, además hacen sus fechorías y luego se van. Y en adición a estas dos, también tenemos que pensar que muchos de los deportes mayoritarios como lo puede ser el soccer, el fútbol, pelota y baloncesto son deportes que se ejecutan aquí en Georgia por ende traen mucha cantidad de personas y estas personas muchas veces son personas que vienen con estas intenciones de efectuar este tipo de delitos y actos criminales. Según el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, uno de cada siete de los menores reportados como desaparecidos son expuestos al tráfico sexual. En 2018 se reportaron 23.500 desapariciones. Quiero también que tengan en cuenta y muy pendientes a que estos números que les estamos brindando son números que son reales, son números que son adjudicados única y exclusivamente aquí en el área de Atlanta, Georgia. Por favor, tomen esto como algo serio, mantengan esto en su cabeza y piensen en sus seres queridos. Esto es si ustedes piensan en Estados Unidos como un conjunto total, lo que se conoce como México, Estados Unidos y el área de Canadá son cerca de 325.000 casos de trata humana que se están viendo efectuados. Con un énfasis en la prevención, esta operación concentró gran parte de sus esfuerzos en localizar e identificar a los niños vulnerables antes de que fueran atacados por depredadores sexuales. Si usted ve un niño que está envuelto en gangas o envuelto en drogas, son niños que son más propensos a sufrir de este tipo o niñas también son más propensas a ser víctimas de este tipo de trato humano. Y para que ustedes entiendan la seriedad de lo que estamos dialogando, cerca de 125.000 personas mensualmente se estima que aquí en Georgia pagan por todo tipo o cualquier tipo de acto sexual con jóvenes. Así que es una gran cantidad de personas que están allá afuera. Sin embargo, de la única forma que nosotros como departamento de policía podemos trabajar con este incidente es cuando alguien lo reporta porque ve una discusión entre un adulto o una menor y nosotros llegamos a hacer una investigación pensando que es lo que nosotros llamamos un altercado doméstico y ahí es que encontramos que es un caso de trata humana. Así que estén bien alertas a estas señales que se están dando, mantengan estos números en su cabeza, piensen que hay personas allá afuera y en escrupulosas que quizás están observando a sus niños como mercancía para ser mercadeada. Denle cariño, estén cerca de ellos, conózcanlo bien, conozcan sus amistades, conozcan sus actividades extracurriculares fuera de la escuela. Yo sé que los hispanos trabajamos mucho y muchas veces se nos hace difícil, pero alguien tiene que estar pendiente a su niño. Y el televisor no es una buena educación para él. Mantenga control de lo que ellos ven en el computador, que eso es una de las áreas donde ellos entran para buscar compañía y muchas veces terminan utilizando estos métodos, digamos Facebook, Instagram o cualquier medio social para hacerse de amigos y no siempre lo que ellos ven en estos medios de internet es real. Pueden ver a una persona que le ofrece a ellos sueños y fantasías y ellos como no están preparados o no tienen madurez mental, tienden a caer en este tipo de tretas y engaños. Mantengamos a nuestros niños seguros. Reporto para ustedes, Elidip Callazo, desde Atlanta, Georgia.